Lo único que dije de ti, no hablé de tu trabajo cuando hablé aquí, dije que es tremendo, que es tremendo profesional, busca la entrevista, dije que eres tremendo, lo que sí hablé es que tiene un aceite, que tú no puedes caminar, que tú le cruzabas por el lado a uno en telemicro y no lo saludabas, eso fue lo que hablé, no hablé de tu carrera, ahora, para tú hablar de carrera, busca la mía, 30 años, Chanel Leguizamón haciendo reír a este pueblo, déjame escucharlo, Chanel, déjalo, yo estoy harto de escucharte a ti, coño, déjame escucharlo a él. Ya, 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 adelante, chanel, con todo el respeto que se merece tu carrera de 30 años, a lo que te estás dedicando ahora es hablar en YouTube, tú no estás haciendo humor en YouTube, y tú tienes que saber que yo, a quien le sirva el sombrero, que se lo ponga, si yo estoy hablando de las expresiones despectivas que tú utilizaste, y puedes ver el video que sí utilizaste, tú estás bajo...